Pues sí, solemos cambiar a comer cosas más típicas de verano, como ensaladas de macarrones o cosas así, ensaladillas rusa. Pusos, almorejos, ensaladas con mucha variedad, atún, maíz, en fin, apetece los frescos, sí, las bebidas también, muchos zumos, batidos, en fin, todo lo que... ...todo fresquito, sí, hombre, evidentemente, el gazpacho, salmorejo, sandía, apetece más, algo más fresquito, vaya, las ensaladas también, eso no puede fallar, que hay que comer muchas frutas y verduras. Totalmente, sí, apetece algo fresquito, ¿no? Apetece cosas más fresquitas, claro, sí, sobre todo, batidos, frutas, helados, sí. Bueno, sí, claro, cosas más frescas, mucha plancha, ensaladas, porque claro, pues la cuchara en verano y el levante que sopla aquí de vez en cuando te puede morir. No, en verano más bien ensaladas. Más bien ensaladas, no. Ensaladas, sandías, melón. El gazpacho, a lo mejor. Sí, el que le guste, claro. Sí, sí, el gazpacho, la ensalada, la horchata que está fresquita, pues más cosas frías. Y en invierno, pues cosas calientes, los platos. Más contentes, ¿no? Sí.